Miren a mi siervo, a quien será clavado, a quien será llevado como al matadero. Es como invitarlo hoy también, mirar al Señor, mirar a la cruz, a donde será clavado el Salvador del mundo. Hoy vemos en el Evangelio a Juan, que nos presenta esta historia de esta mujer, que tiene un frasco de perfume y se lo ofrece al Señor. Ella se lo ofrece porque ha reconocido que Jesús es el Salvador, el Mesía, el Enviado. Pero también vendrá ahora una crítica, y si vendemos este perfume para dárselo a los pobres, y Jesús nos viene a decir, a los pobres lo tendrán siempre, a mí no siempre me tendrán. La invitación para nosotros hoy es donar nuestra vida, como esta mujer que dona lo que tiene, que hoy donemos nuestra vida, nuestra entrega, para seguir a Jesús, y seguirlo con alegría, seguirlo también al pie de la cruz, siguiendo su caminar de fe hasta dar la vida si es posible.